Si mi débil fe flaquearé, Él me sostendrá. Si el mal me amenazaré, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe. Mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia, cuantos Él salvó. Y al salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dios su sangre por mi vida. Y Él me sostendrá..... Él me sostendrá. Él me sostendrá porque me ama el Salvador Él me sostendrá